Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Decirles en un primer momento que en la Junta de Coordinación Política del día de hoy ya acordamos iniciar con la glosa y por lo tanto les informo que el miércoles próximo, 13, ya tendremos la glosa de Política Interior. El jueves 14 tendremos la glosa de Política Económica, martes 19 Política Social y jueves 21 de Política Exterior. Todo esto en el marco del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde todos los grupos parlamentarios tendrán sus posicionamientos, hasta dos por cada uno de los grupos parlamentarios. También el día de hoy acordamos lograr una prórroga para el nombramiento de los contralores de IFETEL, DEINAI y COFESE. El tiempo para esto se vencía el día de mañana. Hasta el momento no se han logrado los consensos de cuáles son los mejores perfiles para estos órganos de control en estas dependencias. Por lo tanto, entonces buscaremos un acuerdo que valide el día de mañana el Pleno para darle validez a la convocatoria en curso. También el día de hoy, en la Junta de Coordinación Política, se fue muy sensible a los desastres naturales ocasionados, ya sea por el temblor o por los huracanes, tanto en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, por lo cual se acordó también de forma unánime impulsar un punto de acuerdo donde se exhorte al Fonden, a la Secretaría de Hacienda, para que los recursos bajen más fácil y más ágilmente. También estamos proponiendo que se fortalezca el FOPREDEN, que es el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. En estos estados no hay, por ponerles un ejemplo, la alarma sísmica que permita a los ciudadanos tomar medidas preventivas antes de un hecho de esta naturaleza. También un exhorto a Zagarpa, para que se impulse un programa especial de apoyo a la agricultura para todos aquellos que, en el caso de los huracanes, perdieron sus cultivos. Y también acordamos que se propondrá un día de dieta en apoyo a todos estos estados por parte de los legisladores, el cual será votado el día de mañana en la sesión de pleno. Esos son los temas que en la Junta de Coordinación Política hoy abordamos, el orden del día de la sesión de mañana, en donde ya entraremos a la discusión de lo que para Acción Nacional, PRD y MC fue un triunfo, el decir no al fiscal carnal. Ya el día de mañana estaremos dictaminando diversas iniciativas que hay de diversos partidos, en el sentido de corregir ese pase automático del procurador a fiscal de la República por nueve años. También buscaremos ya en su momento alguna mejora en cualquier tipo de iniciativa que pudiera llegar al respecto, que permita una mejor elección y la temporalidad del propio fiscal general de la República. Y por último, quiero hacerles un posicionamiento respecto de lo que hoy nos damos cuenta como un escándalo más que se acumula dentro del gobierno federal. Ahora resulta que Luis Miranda es parte de toda una red de corrupción y de comercialización de combustibles robados. Esto es indignante. El gobierno de la República tiene, debe tomar cartas en el asunto porque no puede por un lado combatirlos y por el otro lado consentirlos. Nosotros hemos señalado que Luis Miranda no es un personaje confiable para la Secretaría de Desarrollo Social y por eso señalamos desde el momento de su nombramiento que es un operador político, no alguien que esté buscando combatir la pobreza y superarla en nuestro país. Por ello denunciamos y exigimos al gobierno federal que tome medidas contundentes con el combate al robo y la comercialización de combustibles robados. La glosa son los posicionamientos de cada fracción parlamentaria. Pasando la glosa, iremos a las comparecencias en un segundo momento. Ahora bien, tu primera pregunta. Debo decirles que el día de hoy propuse como presidente de la Junta de Coordinación Política a consideración la propuesta que este tema donde se modifica el pase automático del fiscal carnal se votara el miércoles en la sesión del miércoles y no mañana martes con el objeto de escuchar al colectivo que está pidiendo que se mejore el proyecto del presidente. Nosotros lo que proponíamos es mañana recibamos al colectivo que son más de 300 organizaciones y que sea el martes que se discuta, se debata y se apruebe en la comisión del puntos constitucionales y entonces sí el miércoles enlistarlo para que se vote en el pleno. Nuestra propuesta fue apoyada por PRD, MC y por supuesto por Acción Nacional pero no logró la mayoría necesaria en la Junta de Coordinación Política. Después tuve que poner a consideración la otra propuesta que es que el día de mañana liberando de todos los trámites como una iniciativa de urgente resolución pasara a lectura y aprobación del pleno. Esa propuesta logró mayoría, la propuesta de su servidor no logró la mayoría en la Junta de Coordinación Política. Decírselos con absoluta claridad. El día de hoy propuse a la Junta de Coordinación Política que la eliminación del pase automático del procurador a fiscal general fuera enlistada para este miércoles próximo. Nuestra propuesta no logró la mayoría de votos necesario. Nosotros lo propusimos así en la búsqueda de antes de que se vote escuchar al colectivo cuáles son las propuestas de mejora que tienen en esta intención de que no haya un fiscal carnal y que quede más blindado y más claro el procedimiento para el nombramiento del fiscal general de la República. Nuestra propuesta fue apoyada por Acción Nacional por PRD y por MC. No alcanzó el número de votos necesarios para ser integrado en el orden del día del miércoles. La propuesta que también puse a consideración en un segundo momento fue la de que se integrara esta modificación al artículo 102 constitucional y al décimo sexto transitorio. Esta es que el día de mañana sea integrado en el orden del día. Aquí lo que no compartimos es que no se escuche antes al colectivo y que no se pueda dictaminar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero lo que sí les digo con absoluta claridad estamos listos para eliminar el pase automático del procurador a fiscal general de la República. En cualquiera de los dos momentos nos gustaría hacerlo escuchando a la sociedad escuchando al colectivo para hacer las mejores necesarias. Nosotros votaremos a favor por supuesto de esta eliminación del pase automático pero seguramente haremos las reservas necesarias en la búsqueda de mejorar el procedimiento en lo que será la elección de un nuevo fiscal general de la República. Respecto de tu segunda pregunta a ver por supuesto que tenemos que buscar que el dinero público se use de la mejor manera y tenemos que buscar que este se aplique en aquello que más es necesario. La democracia debe ser menos costosa por eso propusimos una reforma integral que haga menos costosa la democracia que la haga más eficiente que quite el fuero que disminuya el financiamiento a los partidos políticos que disminuya el Congreso y nosotros insistimos y en la segunda vuelta electoral que si el PRI y sus aliados que hoy tienen mayoría en esta Cámara están en la disposición de entrarle nosotros queremos legislar aunque sea ya no para estas elecciones sino para las siguientes para poner a México ya en una sintonía de modernizar nuestro país y de hacerlo más eficiente y que el dinero público alcance para más y se enfoque a programas sociales y apoyo a la gente y no solo a elecciones pero lo que más caro es es tener un mal gobernante más que todavía las propias elecciones confirmo Acción Nacional está listo para eliminar el pase automático del procurador a fiscal general nosotros luchamos y triunfamos en que no haya un fiscal carnal por lo tanto actuaremos en consecuencia nosotros si vamos a escuchar y buscaremos encontrarnos con estas trescientas organizaciones con sus representantes para ver qué mejoras se pueden hacer en el procedimiento para elegir a este nuevo fiscal general de la república es muy importante que nos escuchemos por eso primero propuse que este tema se enlistara para esta semana el miércoles para darnos tiempo de que la comisión dictaminara y para darnos tiempo de escuchar al colectivo y sería el miércoles pero nuestra propuesta no tuvo los votos suficientes y fue la de liberarle todos los trámites a la iniciativa independientemente que nos quiera decir el colectivo ya enlistarlo y ya votarlo el día de mañana pero finalmente en cualquiera de los dos escenarios estamos listos porque fue algo que Acción Nacional solicitó junto con MC junto con PRD que finalmente logramos con calzador y por supuesto que lo vamos a apoyar ahora con todo hay varias iniciativas pero como hoy el trámite que la mayoría de la junta decidió fue no discutirlas en comisión darle un pase directo al pleno por lo tanto las otras quedarían en comisión y la que se votaría solamente sería la iniciativa del grupo mayoritario con sus aliados el día de mañana bueno desde el nombramiento de Luis Miranda nosotros señalamos que no era el perfil adecuado nosotros dijimos que era el operador político de Peña Nieto tanto en el estado cuando fue gobernador como ahora en la federación en la secretaría de gobernación no tiene antecedentes y experiencia en combatir la pobreza en el país pero ahora esto ya no puede ser aceptable que esté vinculado familiarmente a una red de venta de combustible robado es inaceptable y el gobierno federal debe tomar medidas inmediatas no puede por un lado combatir a los huachicoleros y por otro lado consentir que el secretario de estado de Cedesol sea parte de una red de huachicoleros esto es inaceptable exigimos respuesta del ejecutivo que termine la tibieza y la complacencia de todos sus amigos cercanos de una poder de la suscriptores que voluntades la des ... j